Tiro libre, le va a pegar Domenezes, va Domenezes, centro, primer palo arriba de Peinland, ¡Gol! ¡El cabezón, el cabezón, el cabezón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chicago, de Matadero, del verde y negro! ¡Pero qué lindo, cabezón, pero qué lindo! ¡Pero quién más mereció un gol en este partido! ¡Pero quién más mereció un gol en este partido, cabezón, Testa, pero la peinó Bárbaro! Vino al centro del primer palo, la peinó Testa por arriba del arquero, entró la pelota, señores, en la República de Mataderos. A los 34 del segundo tiempo, Testa abre el 2 a 1, ¡pero qué lindo! ¡Pero qué lindo, Matadero, qué lindo! Testazo con la nuca de Testa, centro de la figura que vino a cambiar el partido, Agustín Domenezes. A la Testa de Testa la puso, estamos 2 a 1, ahora ya el partido es otro, las preocupaciones de colegiales, Chicago se tiene que armar y tranquilizar.